¡Muy buenas a todos! Soy Xuxi y os traigo un gameplay de Forza Horizon 3 Forza Horizon 3 del sueño, porque tengo sueño, ya visteis el anterior que casi me quedo dormido Bueno, todos estos de esta semana casi me quedo sobado Entonces hoy no prometo, no prometo que no vaya a pasar O sea, hoy seguiremos igual Empezaré con mucha fuerza, iré poco a poco esos 20-25 minutos que estemos jugando Poco a poco me iré apagando un poquito así y haga plas Y llega un momento en el que tenga que terminar el vídeo porque me estoy quedando sobado Esto a ver si la semana que viene va mejor A ver si la semana que viene va mejor Bueno chicos, vamos, estamos con el Ford GT Y vamos allá Esta semana no he comentado muchas cosas tampoco De, bueno, del E3 tampoco había mucho que comentar Creo que ya en los directos ya hice todo lo que tenía que hacer Hoy, por cierto, a esta hora estará siendo el directo El directo después de una semana sin directos, pues mira O creo que ha habido una semana sin directos No lo sé ¡Eh, eh, eh! Pero bueno, madre mía, adelantamiento de la hostia Me ha reventado Me ha reventado el cabrón dándome ese toquecito Porque ha provocado que pierda toda la línea La trazada Pero no pasa nada Joder, qué cabrón Casi me doy, eh Pero no Me he puesto primero, eh Sin darme con nadie Y eso que he ido muy bestia He ido muy a tope Pero que muy, 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 muy a tope Beyond the world Beyond the world Beyond the two grand ¿Qué pasa? Mira mi alerón, vamos por el alerón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos, vamos! Última vuelta Mira el alerón ahí en medio sigue Ya voy yendo para abajo, llevo solo 4 minutos 4 minutos, tengo que hacer los vídeos de 4 minutos ¿Qué os parece? Vídeos de 4 minutos de fondo Sería la hostia, vídeos de 4 minutos de fondo Ahora ya está Y hemos ganado, a ver, que me han escrito por aquí Perfectísimo, perfectísimo Bueno, venga Vamos, que nos quedan una carrera del campeonato Una carrera solo A ver cuántos campeonatos Ya debe estar la cosa La semana que viene Ferrari, toma Ferrari California Tipo T La semana que viene ya terminaremos Lo que son los campeonatos Seguiremos con las carreras callejeras Que son poquitas La verdad es que serán poquitas Y luego iremos a Blizzard Mountain Pues... Primera expansión Y no sé cuánto nos llevará cada expansión Blizzard Mountain, pues... Esperemos que nos lleve poco Para entrar de lleno ya en... En lo mejor de este Forza Lo mejor Lo mejor, incluso mejor que el juego Principal para mí Que es la parte de Hot Wheels La parte de Hot Wheels es La caña de España Oye ¿Por qué se pegan contra mí? Pues venga, venga Bueno, pues no Ya no hay que ser caballero, ¿no? Ya hay que ir a saco Pues nada, saco a vos Venga Si querés que vaya a saco Pues voy a saco Voy a perder El alerón De un momento a otro Boa Incluso con sueño gano Ve que es increíble Que poder tengo el dios de la velocidad bendecido venga, segunda vuelta iba a estar yendo yo con este coche así pegándome contra las paredes y tal ni de coño adiós al héroe trae no no ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Uf! ¡Kawaii! ¡Kawaii! ¡Venga, última vuelta! ¡Está lloviendo a mares! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos! 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 No me esperaba esto! Va a ser el de Hot Wheels, pero no me esperaba esto De coches ¡Tres millones!!! El de Hot Wheels El de Hot, Hot, Hot.. Hot, Hot... Porque el Ford el Ford, el de Hunigun es malo odia y como es malo odia y yo soy un buen tío pues no no voy a hacerle sufrir ¿Cómo vamos a empezar? bueno, esto va a ser un poco complicado no estrellarse con este coche es súper ancho y esto suena mucho hasta mal, eh hasta mal eso está feo y esto suena mucho 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 madre mía madre mía joder 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 perdone chicos pero es que tengo mucho Que me duermo Me duermo, en serio A mi me hace gracia A mi me hace gracia, no es a vosotros Pero a mi me hace gracia Bueno Venga, vamos allá Joder, tío Bueno, bueno, venga, venga Punto a punto De las que me molan Lo que me molan es como se mueve la suspensión Venga, vamos No les alcanzo, eh No les alcanzo Ah, tío, no No, tío, no Bueno, es una recta más o menos larga, eh Venga, vamos Puedo quedar tercero O no O no, o puedo quedar Séptimo Eh, diez puntos me saca El Dari y Domi de este, de los cojones ¿Ya la siguiente la tengo que ganar? Joder, tío ¿Cómo voy a pasar esto? Ay Tengo que dormir más A que sí, chicos A que tengo que dormir más Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé Bueno, venga Vamos al evento Venga, 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 venga Que esta la ganamos Esta la ganamos Fijo y ganamos el campeonato y ganamos el campeón bueno, pues vamos primero ahora hay que mantenerlo al final que verá esto, al final la liamos si lo que te digo yo no 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 vamos, vamos, vamos ole a ver el daddy ha quedado último bien, bien, bien el daddy ha quedado último había quedado último último, último, último bueno, pues la siguiente carrera va a ser la última hemos terminado este campeonato gracias mis 10 mis 10 mis 10 mis 10 es para usted mis 10 es para usted señorita muy bien, 4000 créditos de mierda pero, 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 pero a ver pero a ver vale campeonatos este, venga, este este campeonato vamos a, vamos a, 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 a empezar a empezar a empezar eh, pues es off-road no sé qué bienvenido al campeonato extreme off-road las cosas se pondrán polvosas polvosas polvosas, me ha molado lo de polvosas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tengo dos? aquí, con este que además mola que va a haber mucha hostia aquí también vamos allá vamos allá vamos a ello, chicos vamos qué salida tiene este coche pues no me da con nadie todavía si solo hace falta adelantar a este limpiamente ostias, cuidado uff, no me da con nadie voy a intentar remontar ya si remonto y sin chocarme si remonto sin chocarme bueno, ya no vamos allá vamos allá vamos allá si re... bueno, voy a remontar hay que remontar ¡Suscríbete! Me he pasado pero 20 pueblos es... ¡Madre mía! Os voy a adelantar pero así... ¡Mira! 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 ¡Remontada! ¡Remontada! ¡Hasta que me dé otro piñazo! Que no dudo que me dé otro piñazo ¡Última vuelta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uy, creía que no había ganado Creía que no había ganado Bueno, chicos Uff, estoy cansado Llevo una semana chunga de de calcio Así que nada, espero que tener fuerzas y energías, pero bueno habéis tenido los vídeos, ¿no? Pues ahí estamos Bueno, chicos, muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo ¡Adiós!